Los miembros de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia han tomado la decisión de convocar a cuatro funcionarios claves para recibir sus aportes en el estudio del proyecto de ley denominado Disposiciones Transitorias para la Legalización de Armas de Fuego en el País. La iniciativa promovida por los diputados del partido Nuevas Ideas tiene como objetivo establecer un control real y efectivo de las armas de fuego en el país, ya que existen armas no registradas en el Ministerio de Defensa Nacional por diversas razones, según lo expresaron. La diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, destacó la importancia de obtener valoraciones técnicas y expresó sus inquietudes respecto a situaciones específicas, como el caso de personas que heredan armas de fuego vinculadas a delitos anteriores. Subrayó la necesidad de contar con aportes tanto de instituciones como de expertos en el tema, para enriquecer el debate y proceder con una reforma pertinente. En ese sentido, el diputado Mauricio Ortiz sugirió la participación del ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacando su experiencia en el tema. Por otro lado, el legislador Benjamín Zabaleta propuso convocar al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para garantizar formalidad y seguimiento a la iniciativa, en línea con los planes del control territorial del gobierno. Francisco Villatoro, también diputado de Nuevas Ideas, agregó la necesidad de una perspectiva integral, proponiendo la inclusión del director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas, para enriquecer el proceso legislativo. Por su parte, el diputado Walter Cotto, resaltó la importancia de la experiencia práctica de las autoridades en la materia, proponiendo la participación del fiscal general de la República, Rodolfo Delgado. La comisión acordó convocar al ministro de la Defensa Nacional, al ministro de Seguridad Pública, al director de la PNC y al fiscal general de la República, aunque no se fijó una fecha específica, debido a la necesidad de revisar la agenda. El diputado Caleb Navarro, presidente de esta comisión, aseguró que se coordinará con los funcionarios para establecer una fecha adecuada. ¡Gracias!